Sin embargo, analistas políticos aseguran que el voto latino les será muy difícil de obtener, pues él no ha sido precisamente un paladín de los intereses de los inmigrantes en esta nación. Él está totalmente opuesto a los intereses de nuestra comunidad. Así que tendrá un nombre hispano y un padre cubano-americano, pero su corazón y su política no están alineadas con la comunidad hispana. Gracias por ver el video.